El juguete de la semana es el siguiente, ve al departamento de frutas y verduras de algún supermercado, ya sea cercano a tu casa o al que a ti te guste, yo te sugeriría que sea uno de estos lindos que acomodan todo bien bonito, ¿no? Y escoge lo que se te antoje, ¿no? Lo que tú piensas que pueda servirte para disfrutar un encuentro erótico contigo o con tu pareja. Y es que la verdad, el mejor lugar para encontrar juguetes sexuales naturales es justo el departamento de frutas y verduras. Entonces, bueno, sería ideal si esto lo compartes con tu pareja y van juntos, ¿no? Ya sabes, al supermercado y así como que, bueno, ¿cómo qué se te antoja? ¿Cómo qué se te antoja embarrarme o qué se te antoja que te embarre, no? O sea, ¿qué quieres probar? ¿Qué quieres sentir? Y bueno, que sea esta una experiencia compartida, la verdad, yo te invito, hay infinidad de cosas que puedes hacer. Sabemos que los clásicos son los plátanos, los pepinos, la zanahoria, pero también hay muchísimos más, están las calabacitas, están los nabos, ellos también pueden utilizar frutas como melón, ¿no? Un melón con un hoyo, la sandía, digo, si es que la pueden cargar, el pepino, ¿no? Quitar todas las semillas y dejar solo la cáscara y utilizarla, la cáscara del plátano, por supuesto, o sea, utilizarla como una funda para masturbarse. O sea, haz la creatividad, bueno, busca lo que se te antoje, ¿no? Que puede ser desde las formas, desde las texturas, penetrar, usar como funda, embarrar, chupar, ¿no? Acompáñate de esta maravillosa posibilidad y hazlo con tu pareja, ve al departamento de frutas y verduras. ¿Qué te parecen nuestros juguetes de la semana? Excelente, ¿no? O sea, y no nada más tiene que ser fruto o verdura, acuérdate que también lo puedes hacer con granos en las espaldas, puedes comprar lenteja, puedes comprar este frijol, algo así, y empezar a jugar con una pluma, de esas plumas que usan las palomas que de repente dejan ahí tiradas, lavarla bien, y con una pluma pasarla por la parte de la espalda del cuerpo, por cada una de las partes, y obviamente, o sea, son sensaciones totalmente distintas. Esos son los juguetes de la semana, queremos que nos escribas. Mándanos un inbox a Sexo con Roberto y platícanos qué elegiste del departamento de frutas y verduras. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.